... Al sur, una semana más con el cine... ...en esta ocasión nos acercamos a la 53ª edición de Alcances... ...el Festival de Cine Documental de Cádiz que nos trae... ...lo mejor de la producción nacional... ...y también coproducciones, principalmente con América Latina... ...un cine de claro compromiso social... ...saludos, comenzamos al sur. La obra de Puccini inaugura la temporada de ópera... ...en el Teatro de la Maestranza con el aforo al completo... ...en escena Hermonela Yao... ...una de las mejores intérpretes de este rol. Más de 40 años de trazo irreverente, provocador e irrepetible... ...el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla... ...reúne más de 200 piezas de este artista... ...clave de la contracultura de la España de la transición. El Museo del Prado inaugura la exposición... ...el arte de narrar en el barroco andaluz... ...obras de Murillo y Valdés Leal... ...que cuentan, a modo de serie en varios cuadros... ...la vida de personajes bíblicos. Desde hace ya más de medio siglo, el cine documental... ...tiene una cita anual imprescindible en Cádiz... ...es el Festival Alcances, que este año ha presentado... ...22 películas en la sección oficial... ...un cine de compromiso social... ...y reivindicativo con los derechos humanos y con las minorías... ...con aquellos que pocas veces tienen voz en la gran pantalla. Los Ladrillos es una película que propone un itinerario posible... ...a través de las calles de Chicago... ...y siguiendo las palabras de Eduardo Galeano... ...hacia el monumento a los mártires de Chicago... ...donde radica el origen del 1 de mayo... ...del Día de los Trabajadores... ...pues eso conecta con la historia laboral familiar... ...tanto de mi padre, Albañil... ...y la de mi abuelo ferroviario. Mi padre escapó de la mina... ...para construir edificios con sus manos... ...durante más de medio siglo. En Chicago... La idea de la película es utilizar... ...internet como archivo fílmico global... ...que es como lo entiendo... ...y si hay que expropiar a la madera de Bordiana... ...imágenes para su uso ensayístico, cultural... ...pues la verdad que creo que están ahí para eso... ...y la película sí que bebe un poco de ese... ...apropiarse de los medios de producción... ...y un poco de las imágenes que otros generaron... ...para reflexionar sobre ellas. Y una vez aquí... ...el tamaño de los edificios que otros albañiles... ...como mi padre construyeron para sus amos... ...me nubla la mirada. Lo que nos están haciendo en Tarragona... En enero de 2020 hubo una explosión en la petroquímica de Tarragona... ...en la que murieron dos trabajadores y un vecino... ...y a raíz de eso decidimos acercarnos... ...y descubrir la problemática que enfrentaban los trabajadores... ...y la dificultad de unión en la lucha obrera. ¡No van a entrar! Es un cine reivindicativo... ...y que le da la voz a los trabajadores... ...una voz que la mayoría de veces está oculta... ...porque rara vez pueden hablar... ...porque por un lado enfrentan la dificultad... ...que por salir en televisión... ...por salir en... ...o algo tan sencillo como en un vídeo de Facebook... ...pueden ser despedidos. Tendría que reventar en la cabeza... ...en los sesos por todos los tupos. ¡Tenemos darle más rato aquí! ¡Terra! Yo creo que el cine documental es un arma... ...que te acerca a las personas... ...y darles o poder hablar con ellos... ...crear un vínculo y contar esas historias... ...y que puedan influir y llegar a la gente. Hay una cosa que me sorprende un poco... ...o que me llama la atención... ...porque llevo dos años con documentales... ...mio obreristas, por decirlo así... ...documentales que parece que intentan buscar... ...una izquierda más marxista, más clásica... ...más de clase... ...más apoyado en la clase obrera... ...como por ejemplo Los Ladrillos... ...o A Cambio de Tu Vida... ...que habla de una protesta laboral... ...pura y dura, como las que ya no existen. No, es un festival más que político social... ...por ahora... ...es decir, uno de los documentales... ...no ve propuestas políticas claras... ...ni apoyos a ideologías políticas claras... ...parece que está volviendo un poco atrás... ...a la izquierda más marxista... ...a la lucha de clases... ...al obrero como sujeto político... ...y eso sí me parece una trayectoria... ...bastante interesante... ...de no encuentro el momento que estamos viviendo. ...más materiales... ...me projeter dans un avenir... ...où je ne me souviendrai de ces jours tristes... ...maintenant que ni mis parents ni mon grand-père n'existent. ...maintenant que ni mon grand-père n'existent. ...maintenant que ni mon grand-père n'existent. Pasión, tragedia, mentira, imperialismo, diferencias culturales son algunos de los ingredientes de Madame Butterfly, la ópera que Puccini estrenó en 1904 en la escala de Milán y que abre temporada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La gente espera cuando va a ver Madame Butterfly, espera un poco esta postal japonesa, esta estampa, estos atardeceres, este ciclorama, este cielo, y la nuestra es un poco diferente. Lo que pasa es que yo creo que se acerca mucho a la obra original y a las intenciones de Puccini y a las intenciones de Velasco, que es el autor que hizo la obra de teatro. Esta Butterfly, esta escena es muy particular y muy importante para mí. Yo he cantado cerca de 175 recites de Madame Butterfly, pero esta producción es muy especial porque es tan verdadera, tan fuerte como debe ser la emoción, como la ópera debe ser fuerte, debe ir de la alma a la alma, del cuero al cuero. Yo había visto muchas veces Madame Butterfly como espectador y siempre encontraba que se hacía un poco de una forma como un drama romántico, como un melodrama, y yo quería hacer una cosa que fuera más relacionada con una tragedia. Entonces, para hacer una tragedia, que es lo que yo quería, pues lo que hacemos es situarla en uno de los periodos más oscuros de la historia, como es el bombardeo con la segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Aquí intervienen elementos no demasiado rimbombantes, son un poquito más simples, pero explican y dicen mucho. La verdad que la escena con la música están totalmente complementadas y justificadas. El papel de Suzuki, bueno, es la compañera, amiga, confidente de Chocho-san, de Butterfly. Ve cómo está de enamorada Butterfly y cómo ve las cosas Butterfly, pero Suzuki es mucho más real, vive en el mundo real y se da cuenta de que, bueno, de la tragedia que le va a pasar a Butterfly si sigue con su locura amorosa. Cuando vas a ver Madame Butterfly lo que quieres es emocionarte y llorar a lágrima viva. Y eso, sobre todo, debo decir que se consigue mucho en esta puesta en escena teniendo una Butterfly como la que tenemos, que es Hermonela Yajú, que es la emoción pura en estado puro en escena. Cuando se trabaja con grandes maestros como Juan Antonio Reci, que es como si ves en el espejo, las animas se venían en el espejo. Es algo que con la música, la música es así magica, te porta en una dimensión, te da una vibrazione que es algo que, sencillamente puedo decir, diventa una terapia y una catarsis. Hermonela lo canta y lo interpreta tan real que yo no puedo hacer otra cosa que cantarlo real como ella. Transmite tanta pasión por el personaje que uno se contagia también. No Sin Razón es una de las Butterfly más importantes del momento. L'opera debe ser fatta al teatro, sin filtro, por eso es fantástico. Durante las pruebas que uno riesce un poco a controlarse, para mí es muy difícil, porque me toca mucho. El teatro debe ser así, sin filtro, sin miedo, con la anima nuda, porque esto conecte a nosotros. El riso, el piante, pero realmente todo es muy fuerte. A veces, después de cantar esta producción con el maestro Reci, por eso digo, no lo cantero más la Butterfly más, porque me tengo que emocionarte mucho, al menos una cosa un poco más leggera no funciona. confiante, y evolved de ganar cosas de mi profesor. Dice Así es finished. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Un amigo maestro de un pueblo de Sevilla, Alcalá de Guadaira, me dijo, estoy haciendo un proyecto con unos alumnos y les estoy enseñando el lenguaje cinematográfico, van a hacer un cortometraje. Y todos están entusiasmados. Los que eran asentistas están comenzando a venir. Los que no sabían escribir se están poniendo las pilas. Digo, a mí eso me gustaría retratarlo, me gustaría seguirlo. Y la película no es otra cosa que el rodaje de ese rodaje. Hemos visto las fases esta semana, las recordamos. ¿Quién las quiere leer? ¡Yo! Al cabo de los años, cuando ya no estuvieran en el colegio y fueran mayores de edad, volver a encontrarme con esos niños, con algunos por lo menos, para preguntarles qué recordaban de aquellos. Con la inquietud de que no se acordaran de nada o de que el recuerdo fuera nefasto, porque hubo momentos de todos los colores. Aprendieron algunas cosas, algunos por ejemplo a encontrar una vocación artística, otros a lidiar con la frustración, porque en el casting, por ejemplo, no resultaron elegidos. Otros aprendieron a imaginar otras vidas. El cine no está en las escuelas. Yo creo que se debería enseñar, porque se enseña literatura, pintura, música y el cine, el audiovisual. La fotografía, que para mí es un arte también, pues tampoco. ¿Por qué? ¿Y por qué no formar una cantera de futuros espectadores de la tan anhelada industria española cinematográfica? ¿Por qué no empezar desde cero? Guaimai es un cortometraje que realicé en 2019 cuando estaba en China. Mi intención era principalmente retratar lo que a mí me pareció un fenómeno que me chocó mucho. Es ese super boom que hay en China de lo que llaman la nueva economía, los repartidores. Bueno, en España está ahora muy presente con el tema de los falsos autónomos. Me chocó mucho la presencia brutal en la ciudad y la dureza de las condiciones de vida de estos trabajadores. China nos anticipa muchas cosas de lo que puede pasar en Europa. El tema de la economía colaborativa, nueva economía, plantea muchos riesgos y muchos dilemas en cuanto a cómo regularlos. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención aquí en España es que haya repartidores que están en contra de la ley porque quieren seguir siendo falsos autónomos. En el marco de este festival y viendo el programa no definiría el cortometraje como cine militante o cine de denuncia. Mi voluntad era retratar esta realidad y la denuncia está ahí. Icono de la contracultura, padre del cómic underground, su anarcoma, un detective travesti, fue el personaje más emblemático de la revista El Víbora y reflejo de la Barcelona más canalla y más cafre de los años 70 y 80. Dibujante, pintor, fotógrafo y escritor. Les hablamos del artista sevillano Nazario. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo nos acerca a su obra en una gran retrospectiva. A través de su trabajo reconocemos el momento álgido del underground. Nazario rememora con nosotros sus encuentros, el fancine, el ambiente gay, el víbora, su obsesión por mirar, ese placer que le sigue provocando encontrar en lo cotidiano ese erotismo que exhibe a través de sus dibujos, pinturas, guiones y fotografías. Yo pienso que soy guayer de nacimiento, cualquiera que lea mis libros de mi infancia ve mi guayerismo. Cuando empecé a dibujar cómic, como en el 70, yo hasta entonces había intentado pintar, pero sin pensamiento ni de exponer ni de publicar. Entonces empecé a hacer cómic, descubrí los cómics americanos y tenía como 15 o 20 historietas, unas terminadas y otras sin terminar. Y decidí que para buscarme la vida como dibujante de cómic y para poder publicar las historias que hacía, la ciudad ideal era Barcelona. Los cómics que yo hacía no tenían cabida en los cómics que se editaban en aquella época. Lo mío era lo que se llamaba underground y en aquella época el matarrato o el jueves y esto no tenía nada que ver con lo que hacía. Y ya los amigos buscamos una casa, nos fuimos a vivir juntos, formamos una comuna que se llamaba en aquella época, cuando varios artistas vivían juntos y empezamos a editar nuestros propios tebeos, como El Rollo, como Purita o Nasti de Plasti, hasta que ya un poco los editores fueron viendo que éramos un valor en alza. Me acuerdo que los primeros que nos dieron facilidad fue en el país, para tres o cuatro dibujantes, nos ofrecieron una página entera del suplemento, lo cual ya no era underground en absoluto, sino que era una cosa totalmente underground y llamada comercial. Ganaba muy poco dinero, porque la revista Como Estar, donde publicaba muestros, pagaba muy poco. Y llegó el momento en que salió la revista El Víbora, en el 80. Yo tenía una historia de un detective travesti, Anarcoma, que había empezado en el 77 y había publicado en una revista de destape que se llamaba Rampa. Siempre me había negado a dibujar historias de homosexuales en revistas de homosexuales, porque me parecía como un gueto, y así tenía acceso a todo el público en general. Y el público podía ver en este mundo que yo retrataba con este detective que la homosexualidad era una opción sexual, lo mismo que cualquier otra. No he buscado el escándalo, el escándalo ha venido a mí normalmente, porque los temas que he tratado y mi forma de tratarlo no dejaban a nadie indiferentes. Yo no he dejado de ser un solitario desde que era niño. La prueba es que yo no tengo muchos amigos. Yo tengo unos cuantos aquí en Sevilla, pero muy alejados, y tengo unos cuantos allí en Barcelona también de aquella forma. Yo era más de amigo de bar, yo fui alcohólico durante muchos años. Al final me bebía una botella de whisky diaria, una borrachera por la mañana, otra borrachera por la tarde, y tuve que dejarlo porque así no se podía trabajar. En fin, yo he hecho todo lo que he querido dentro de unos límites, o todo lo que he podido. Estoy contento con donde he llegado, lo que he conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jesucristo ha elegido a nuestra hermana santa benedetta se le ha tildado de blasfema y provocadora pero por joven su director dice que se ha ceñido a la realidad benedetta habla de religiosas lesbianas pasó por san sebastián también por camps y ahora acaba de llegar a la cartelera son benedetta dios ha puesto esta joven en tu camino hay que manejarla con mano dura la cual no tengo se ha dicho que es una historia provocativa pero creo que el director felizmente no ha buscado chocar con nadie ni confrontarse él actúa como en todas sus películas con plena libertad y así ha pasado en toda su filmografía aunque sus temáticas frecuentes sean la religión el sexo y la violencia en el universo visual de esta película aparecen cosas primitivas y elementales como un niño que orina en un muro al director le interesa no sólo el cuerpo en su belleza sino todo lo que puede producir y que no controla puede entenderse que esto es una forma de provocación pero a mí la provocación no me interesa en el sentido de buscar la respuesta fácil sino en todo aquello que significa hacer las cosas con plena libertad que es lo que siempre ha pasado en la historia de una mujer que en un momento dado debe batirse para buscar su propia libertad su independencia y también el derecho a su corporalidad y de intramuros al espacio abierto del mediterráneo para hablar del drama de la migración dani rovira y eduard fernández protagonizan una película sobre la génesis del open arts cuando me propusieron la película digo hostia aunque no sea un panfleto luego vi que no que está muy bien enfocado como alguien que socorrista en badalona a ver lo que pasa en grecia voy para ayudar no y yo creo que la película está exenta digamos de opciones políticas y demás no quiere decir es me gusta mucho a mí las profesiones la gente que es buena en su profesión no y oscar es bueno en su profesión va allí y salva gente del agua que se está ahogando yo creo que nadie debe estar en contra de esto yo creo que incluso la gente que di que ponen duda open arms y tal si estuvieran en su lugar harían exactamente lo mismo yo creo que quien sea cualquier político muy contrario a open arms estuviese con una tabla de surf en el mediterráneo alguien se ahoga y haría así por tanto de eso habla la película una de los dejas en tierra ya es otro asunto pero de eso no hablamos en la película sólo del salvamento marítimo la ley del mar dice que hay que proteger la vida que no hay que dejar un náufrago a la deriva y eso es lo que nosotros hacemos nada más y nada de luz no one in the way this people no and in the way this people y ¡Suscríbete al canal! Nos acercamos al Museo del Prado de Madrid para comprobar que hacer una serie para contar una historia no es algo nuevo. Ya lo hacían los artistas del barroco andaluz allá por el siglo XVII. Historias de origen bíblico que se narraban no en un solo cuadro, sino en varios, destacando los momentos más importantes. Así, por ejemplo, lo hizo Murillo en su serie El hijo pródigo. Con el arte de narrar en el barroco andaluz nos vamos hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El origen de esta exposición es una serie de seis obras en las que Murillo narra la historia del hijo pródigo. En torno a esa serie se ha organizado esta exposición en la que se incluyen dos series más que comparten con la de Murillo el hecho de que también narran historias. Comparten con Murillo el hecho de que son series destinadas a coleccionistas particulares, lo que sirve para definir el tipo de público coleccionista que había en Andalucía en esa época y comparten también con la serie de Murillo el que fueron realizadas en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII y por varios de los artistas más importantes de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!